Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como verán el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de este nuevo ingrediente que anda por allí sonando bastante, el Bakushol. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que cada cierto tiempo hay un ingrediente que se pone de moda. Cuando era el retinol, bueno, todo el mundo estaba hablando del retinol, bueno, estábamos, ¿verdad? Porque yo me monto en eso. En el retinol, todo el mundo, cuando era el ácido hialurónico, bueno, ácido hialurónico, productos con ácido hialurónico, la niacidamida, bueno, mi amor, todos teníamos y necesitábamos niacidamida en nuestra vida. Entonces, ahora está saliendo o está, digamos, que en boca lo que es el Bakushol. Que, bueno, en español puede sonar como Bakushol, pero en inglés es como Bakushol. Una cosa que la diferencia es poca, pero hay que prestar atención, pero la cosa suena así. Entonces, este también lo llaman, aparte de llamarlo Bakushol, lo llaman también el retinol vegano. Este es un ingrediente natural y de origen vegetal, que es famoso porque es bastante gentil con la piel. Proviene de ácido oriental y viene de una semilla de una planta que se llama Boshi. Es de color lila. Realmente ha formado parte de la medicina china tradicional desde hace bastante tiempo. Lo mejor de todo esto son sus beneficios. En general, mejora lo que es el aspecto de nuestra piel. Mejora el brillo, mejora su jugosidad, pero digamos que sin engrasar. También mejora o elimina lo que es las marcas de acné. Combate también la hiperpigmentación, mejorando o igualando lo que es el tono de nuestra piel. También ayuda a minimizar la apariencia de poros. Aporta firmeza y elasticidad a nuestra piel. Disminuye lo que son las líneas de expresión y también te ayuda a dar mucha suavidad a tu piel. Se ha demostrado también que aumenta la productividad de colágeno y que también ayuda a o disminuye lo que es su descomposición. Reduce la síntesis de melanina y esto evita lo que es la despigmentación. Y también es antiinflamatorio y antibacteriano. Y usted se preguntará, bueno, ¿y esto cuándo me lo puedo aplicar? Dicen los expertos, no lo digo yo, que esto hay que usarlo sin miedo. Que tú lo puedes usar tanto de día como de noche porque digamos que este ingrediente no va a poner tu piel sensible ante los rayos UV. Y una cosa muy importante y quiero que aquí pongan ojo. El bakishol se puede mezclar, por ejemplo, con ingredientes como el ácido hialurónico. Pero es mejor no mezclarlo con, por ejemplo, ácido glicólico. ¿Por qué? Porque dicen ellos que la mezcla de estos dos ingredientes lo que puede hacer es que el bakishol pierda efectividad. ¿Sabes? Como que la disminuya. Entonces a la hora de combinar hay que tener un poco de cuidado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que si el bakishol lo llaman el retinol vegano, entonces ¿cuál es mejor? ¿El retinol de por sí o el bakishol? ¿Cuál es mejor para la piel? Y la verdad es que son totalmente diferentes. Porque el bakishol trabaja en la parte más externa, en la capa más externa de nuestra piel. En cambio el retinol trabaja en profundidad. Y obviamente va a ser más efectivo y vamos a tener mejores resultados. Entonces digamos que uno no entorpece la labor del otro. Así que nada señores, hasta aquí el video de Cuéntenme qué les pareció. La verdad es que había escuchado muy muy poco de este ingrediente, pero eso cada vez está más en boga, más en boga. Entonces tú dices, mi amor, yo hice mi tarea porque hice mi tarea, hice mi investigación. Y obviamente se los quería traer porque, mi amor, nosotras tenemos que estar al día de lo que está por allí. Así que nada, cuéntenme qué les pareció. ¿Conocían este producto? Bueno, este ingrediente lo han usado. Déjenme en los comentarios si tienen alguno de los, algún producto que tenga este ingrediente. Sé que hay una marca, Médica 8, si no me equivoco es Médica 8, sí, que usa bastante este ingrediente en algunos de sus productos. Si usted conoce algún producto que tenga ese ingrediente, déjenme en los comentarios, como siempre les digo, porque siempre en los comentarios cada una aportamos algo y la verdad es que se nutre, se enriquece la comunidad. Así que nada, señores, ya no digo más nada. Hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.